¿Cómo viene APAFA coordinando acciones previo a año escolar, previo inicio del año escolar 2016? Con la nueva administración estamos efectivizando la aplicación de los presupuestos. Estamos justamente detallándose en qué rubros prioritarios se van a efectuar los desembolsos. Si bien es cierto, en la asamblea presentamos un plan de trabajo para hacerlo efectivo este año, también coordinado con el director, ese plan de trabajo era a grosso modo, o sea, a nivel macro. Para realizar ese trabajo estamos en plenas conversaciones con el director, y como voy a reiterar, priorizando algunos detalles. Uno de ellos es, por ejemplo, la necesidad de un toldo, de la colocación del toldo, que tuvimos que eliminarlo porque estaba demasiado deteriorado. En esta oportunidad queremos hacer un mejor trabajo, que de hecho sea de paso no está contemplado dentro del presupuesto. En estos momentos, por ejemplo, hay una comunicación con los padres de familia solamente del primer grado, porque como son nuevos y están en unos cursos de nivelación, con ellos se tienen reuniones casi, se ha tenido reunión la semana pasada, si mal no recuerdo, y al final de este mes también van a haber reuniones justamente para mantener esa interrelación entre padres. El padre de familia que ingresa como nuevo padre a esta institución tiene que saber y tiene que atenerse a todos la vida educativa, que tiene un reglamento, que tiene unas aplicaciones, que no solamente es para los niños, sino también para el padre de familia. ¿Y la cuota de APAFA para este año? La asamblea, la última asamblea aprobó 50 soles para los padres de familia del segundo al quinto año y para los padres de familia del primer grado 55 soles. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, el asunto es que con esta nueva administración a los chicos del primer grado se le viene realizando, se le viene haciendo mayor servicio. Por ejemplo, al ingresar se le hace una recepción a los chicos. Esta recepción evidentemente tiene algunos costos.